La primera respuesta que hemos tenido a la campaña que iniciamos hoy, hace 15 días, ha sido de estupor, de estupor generalizado. ¿Cómo puede ser que los arcos, estando donde están, se los quieran volver a llevar si nacieron para estar aquí? Y donde realmente lucen con todo su esplendor es aquí, y viéndolos directamente. Entonces, la respuesta que hemos tenido ha sido espectacular. En este momento, si me dejáis, os digo exactamente lo que tenemos, tenemos 21.231 personas las que han apoyado la campaña. Una campaña llena de sentido común, de sentido común, de racionalidad, de respeto al patrimonio aragonés. Y de respeto, y evidentemente de respeto a la dignidad del conjunto de los aragoneses.